El Estado también avanza en tecnología. Si su entidad pública ha venido desarrollando sus actividades en labores a través de técnicas informáticas y telemáticas, utilizando las nuevas tecnologías de teletrabajo, es hora de que sus esfuerzos tengan el reconocimiento social y público que merecen por la labor realizada en la modernización y agilización del Estado. Por eso, el próximo 16 de septiembre te invitamos a conectarte a la jornada virtual del Día Internacional del Teletrabajo. Participa y conoce experiencias de conferencistas reconocidos en el tema. Conoce más en www.teletrabajo.gov.com.